Y en este momento vamos a hacer contacto hasta un lugar de ensueño de la República Mexicana, un lugar de ensueño que está entre los límites de Tlaxcala y Puebla, un lugar de ensueño en donde, pues, el sueño, valga la redundancia, del ensueño al sueño de un grupo de cuatro amigos logró, pues, poder de alguna forma reconstruir o crear un pueblito muy al estilo de la zona de Segovia, de la zona de la Toscana italiana, y se llama Valkirico, que es un lugar de verdad maravilloso. Y voy a platicar con Adolfo Blanca, que es uno de los socios fundadores de Valkirico, que por ahí andan ya, si andan por ahí o no andan por ahí, ya están por ahí. Andamos, Paco. ¿Qué pasa, mi querido Capitán Blanca? ¿Cómo estás? Encantado de tenerte, obviamente, en este pueblo, viviendo un sueño maravilloso y extrañándote, Paco. Igualmente. Y el señor José Antonio Encinas, alias El Güero. ¿Cómo estás, mi querido Güero? Mi querido Paco, como siempre te digo, estoy más nervioso que cuando hice la primera comunión. Oh, que la canción, pues, ya te bautizamos en esto, ya deberías de no estar tan nervioso. Ya, ya estamos listos. Qué gusto escucharte. Oye, pues, bueno, primero hablar un poquito de cuándo va a regresar Valkirico. Yo supongo que ustedes en lo particular y en Valkirico, que hay que recordarlo, que no es un sitio turístico, sino es un fraccionamiento, es un pueblo en donde se vive. Me parece que casos de COVID-19 no hubo, por lo que eso les da a ustedes condiciones muy distintas para poder regresar a las actividades. Sí es, Paco. Mira, la verdad es que todas las familias que vivimos acá en Valkirico hemos estado acá respetando estos periodos de guarda. Obviamente, un lugar maravilloso, estamos en condiciones, pues, la verdad es que preferenciales, pero ya casi listos para recibir a nuestros visitantes y volver a convivir como siempre en este ambiente al aire libre, lleno de amor. Y gracias a Dios con todas las previsiones, hoy muy conocidas por todos, para poder enfrentar esta, como dicen, nueva normalidad con toda la seguridad del mundo, Paco. ¿Cómo le van a hacer, güero? O sea, ¿cuáles van a ser las medidas para esta nueva normalidad? ¿Cómo se van a organizar restaurantes, número de visitantes, la circulación, por supuesto, por las calles de este pueblo hermoso? Pues mira, Paco, la verdad es que nos vamos a tener que esperar todavía a las condiciones y a lo que nos dicte primero la ley, ¿no? Luego, una de las cosas que nos ayuda mucho es que, como lo dices tú, somos un lugar abierto. Tenemos, todos los lugares tienen terraza. Entonces, eso le da mucha confianza a la gente. Pero esto va a pasar conforme empecemos a recibir a la gente. Tenemos todos los protocolos, todos los protocolos, perdón, pero esto lo vamos a ir resolviendo conforme vaya llegando la gente y eso es lo que va a pasar. O sea, obviamente habrá también dentro de los restaurantes un aforo distinto, otras medidas también, ¿se va a tener que pedir el uso de cubrebocas, etcétera? Sí, Paco. La verdad es que todos los mexicanos, incluso a nivel internacional, ya es muy conocido en los formatos y los protocolos que hoy llevan, que desde la preparación de la comida en los restaurantes, la gente que brinda el servicio, el aprovechamiento de la tecnología para evitar el uso de cartas, empresas o físicas y ya con códigos QR en la mesa. Uno tiene en sus pantallas los menús, la separación de mesas. La verdad es que este tiempo, que no ha sido poco, nos ha dado chance de irnos preparando a todos en su ámbito, a los prestadores de servicios, a los vendedores de arte, a los vendedores de ropa y moda. Todos están listos para iniciar esta nueva era en un ámbito muy seguro. Bueno, ¿habrá un proceso previo de sanitización también de los espacios? Claro, obviamente. Vamos a tener absolutamente todas las medidas de seguridad para que la gente se sienta muy confiada. Acuérdate que nos visita mucha gente. Entonces, pues vamos a tener que ir caminando día a día, pero vamos a tomar todas y cada una de las, de lo que se requiera para llegar a esta nueva normalidad. Pero la verdad es que llevamos ahorita 90 días, 120 días hablando de esto. A mí me gustaría más bien hablar de la belleza que tenemos en México, la belleza que estás viendo aquí en televisión, porque yo me estoy viendo, pero no te estoy viendo y eso es trampa. Debería yo de estarte viendo. Prende la tele, ahí estoy. Sí, sí, sí. Estoy viendo que tienes un 18 grados en tu cabina y aquí hace un poquito más de calor, carnal. Oye, querido Gómez, te voy a interrumpir un segundo para que vayamos precisamente a una pausa y después regresando platiquemos no solo de las bellezas, sino también de cómo una persona puede adquirir pues una parte de este paraíso. Ya volvemos. Estamos platicando con mis queridos Adolfo Blanca y José Antonio Encinas, socios fundadores de Valkirico. Y precisamente ya platicamos de este regreso a la nueva normalidad de Valkirico, pero vamos a platicar también de cómo usted puede ser parte precisamente de este sueño, cómo puede tener parte en su patrimonio de este pueblo que es una maravilla, que es un verdadero paraíso. Mi querido José Antonio Encinas, sé que estás tomándote un tequilita y no invitas, lo cual me parece triste, me parece díscolo de tu parte, güero, pero ni modo de hablar. Oye, a ver, aquí hay espías, ¿eh? No, no. Ahorita que fui un tan corte, sí me lo tomé porque te digo que estaba yo más nervioso que mi primera comunión. Yo te voy a decir una cosa, soy como Big Brother, tengo ojos en todos lados, güero. Ya levantó la mano aquí quién fue, ya lo vi. Te digo que yo he estado siguiendo las medidas en el confinamiento, lo que tú haces, sigo a Jaime Casillas, pero a la inversa mano. Bueno, oye, a ver, cuéntenos un poquito. Valkirico finalmente ha sido tan bien planeado como eso, como para compartir parte de toda esta magia con la gente y me parece que una de las mejores inversiones que puede haber, o sea, además de un inmueble que ya nos hemos demostrado finalmente que necesitamos vivir en un lugar lindo, que nos inspire, que nos ayude también a estar tranquilos en la vida, pero una inversión maravillosa también como parte del patrimonio. Sí, Paco, y fíjate, estamos viviendo una época en la que entre muchas cosas estamos reflexionando sobre cómo cuidar nuestros patrimonios, cómo entrar a una etapa de incertidumbre y protegerlos. Y como tú dices, un inmueble siempre es bueno y en el caso nuestro, el Valkirico, creo que somos una opción maravillosa porque no es momento de especular con las visas, no es momento de especular en contra del peso, al contrario, hay que apoyar al peso. No es momento de basarnos en simples intereses para los ahorros, en intereses bancarios, pero sí es el momento de invertirse en inmuebles. Y Valkirico es una maravillosa opción, gracias a Dios, la inercia, la moda, el jale general económico que está teniendo Valkirico a nivel nacional e internacional, le da la opción a todo inversionista de refugiar y proteger su patrimonio en un inmueble de alta calidad. La verdad es que estamos recibiendo muy buena respuesta del mercado inversionista, estamos recibiendo cada día más familias que se vienen a vivir a Valkirico, porque además en este periodo de no nada más reflexión, sino de guarda, se ha demostrado que vivir en este lugar maravilloso es una súper opción, Paco. Oye, nosotros podemos ver, por ejemplo, la imagen ahí de la placita. Están rodeados de los diferentes restaurantes y la gente podrá decir que, bueno, es una escenografía, eso no es verdad, o sea, no es Disneylandia. Todos esos edificios que se ven ahí son habitables, ahí están las viviendas de algunos de ustedes, pero todos los demás también ahí, en los demás edificios hay loft, hay departamentos y se puede invertir de muchas formas, ¿no? Claro, mira, estás viendo aquí, en la parte de atrás podemos tener casas, en la parte de arriba y comercio en la parte de abajo, del otro lado tenemos, mandémosle un saludo al buen Joaquín Aces, que está trabajando mucho desde La Paz, pero tenemos el Hotel Canaria aquí al lado. Está trabajando mucho, sí, te escuché angustiado. Sí, sí, está haciendo cosas allá. Y, bueno, eso sí quiere ser un centritante y tener vida de pueblo y tener un poquito de ajetreo, ¿no? Pero si quieres un poquito más de paz, tenemos las partes solamente residenciales, donde no está abierto al turismo y puedes vivir con un poquito más de calma, porque como tú sabes, no has tenido, hemos tenido el gusto de tenerte por aquí varias veces y tú sabes que quedarte en el centro tiene otro tipo de sabor, porque siempre hay gente, hay fiestecilla, hay restaurantes, hay bares, que aquí está el amigo Paquito. Entonces, pues hay diferentes formas de vivir Valkirico, con un poquito más de fiesta y un poquito más calmado, ¿no? Saludos, por supuesto, a Paquito, que es como el lado madrino, es así como el campanita de Disney, pero es para Valkirico. Oye, y también, por supuesto, en el tema de ya de la compra, ustedes pueden asesorar a la gente algún tipo de financiamiento, lo dan ustedes directamente. ¿Cómo está eso, mi querido Adolfo? Lo damos de primera instancia nosotros directamente y obviamente como promotores de la industria inmobiliaria nos dedicamos a facilitarle al inversionista el paso, la decisión, la mecánica de cómo hacerse de un inmueble y obviamente también tenemos enlaces con instituciones financieras, con banca, excelentes opciones con diferentes bancos como Banregio, como Imbulsa, como Banamex, como Santander, como muchos otros bancos a donde en verdad es muy fácil que alguien hoy con las tasas tan bajas, con las tasas de interés, con los créditos hipotecarios tan accesibles, se haga de una propiedad. Es en verdad un momento, y lo digo porque hemos estado en el mercado 25, 30 años, sobreviviendo a todo tipo de crisis. Estos son los momentos ideales para los que hay que invertir en inmuebles, Paco. Tú lo sabes y lo tenemos que compartir con el público. Los precios no están subiendo, nos estamos manteniendo con todo y que tenemos una demanda extraordinaria en estas épocas. Creemos que es muy importante seguir apoyando los patrimonios de las familias mexicanas, Paco. Y es verdaderamente sencillo y estamos para servirlos en principio en las páginas de Facebook, de Valkirico o de Instagram y en las páginas de Internet en www.valquirico.com. Oye, importante. A ver, Güero, descríbenos uno de estos departamentos que pueden tener tres recámaras que tienen su cocinita en la parte de abajo como en los que yo me he quedado que son espectaculares para que la gente más o menos ahí vaya haciendo una idea de qué es lo que puede comprar. Mira, la verdad es que te vas a encontrar algo a todo dar porque por fuera vas a encontrarte un lugar muy antiguo, pero por dentro con todas las comodidades como tú lo dices, como te has quedado. Y vuelvo a decir lo mismo, vas a tener dos cosas. Vas a tener la calma y la tranquilidad y la seguridad de vivir en Valkirico, pero al mismo tiempo vas a tener la experiencia. Vas a encontrarte una experiencia única y te lo digo, bueno, tú lo puedes, única, con conciertos en todos lados, diferentes temas gastronómicos, galerías, restaurantes de todo tipo, tiendas de ropa, caballos, bicicletas, una serie de experiencias que las puedes convivir muy bien. Entonces, estamos tan cerca de, en la zona metropolitana tenemos tanta gente cerca, estamos a 300 kilómetros de 50 millones de habitantes. Entonces, estamos cerquita de todos lados. Vas a poder llegar de México en una hora, de Puebla en 20 minutos, de Tlaxcala a Centro en 22 minutos. Entonces, somos un lugar muy céntrico donde te tienes que venir a vivir con paz, con calma, relajado, donde tus hijos pueden salir a la calle sin, como te acuerdas que pasaba el lechero por ti, te llevaba a rocanrolear en la Colonia Roma. ¿Te acuerdas o no? No, yo nunca iba. Mi mamá me dejaba salir en la Colonia Roma con el lechero, no sé por qué, pero no había problema. Y aquí es lo que se vive en Maltrico, paz, tranquilidad, seguridad, eso es lo más importante. Es un happening continuo, un happening que tiene que ver con los caballos, que tiene que ver con la música, que tiene que ver con el arte, la verdad que es un happening continuo. Ahí están las redes sociales, tanto de ustedes como del propio Valquirico, que la gente se dé la oportunidad de ir un día, se van a enamorar como lo hice yo y por supuesto que pregunten ahí por el capitán Adolfo Blanca, por el güero José Antonio Encinas, por Paquito nada más, digan dónde está el campanito de Valquirico y ya verán cómo le resuelve la vida en un dos por tres. Queridos Adolfo, mi querido José Antonio, muchísimas gracias. Recordarle a los amigos que nos escuchan Paco, sobre todo a la gente del DF, que somos una escapada muy fácil de realizar, estamos a hora y media manejando, darle una probadita al turismo, ahorita que se va a reactivar la actividad turística, somos una opción súper fácil para venir a vivir una experiencia maravillosa, Paco. Pues les mando un fuerte abrazo, gracias güero, gracias Adolfo.